Lo que pasa ahora, pasa en tu radio. En la ruta 9, kilómetro 132, repetimos, un accidente en ruta 9, kilómetro 132. La información que llega a nuestra redacción habla de que aparentemente un automóvil despistó producto de haber sido embestido. La parte trasera por alcance por un camión, que dicho sea de paso, el camión continuó su marcha por la ruta en el carril Buenos Aires-Rosario, mientras que el vehículo, producto del impacto, termina volcando y cae sobre el cantero central. Aparentemente no habría heridos, por lo que pudimos saber es esto, pero además también lo que sorprende, que el camión siga su marcha por la ruta 9. Se está tratando de identificar al vehículo de mayor porte, pero repetimos, el accidente se produjo hace minutos. En ruta 9, kilómetro 132, vamos a ampliar enseguida. 105.7 Primero la noticia